Andra, amigos televidentes, muy buenos días. No es la primera vez que visitamos este sitio y en realidad cada vez está peor. En este espacio quiero enseñarles primero que es el que queda en plena vereda. No se imaginan, huele terrible, huele totalmente a orina adicionalmente, que hay pedazos ya del puente peatonal que se han zafado de este sitio. Vamos a subir porque quiero que ustedes observen, esto no es lo peor, esto apenas empieza. Vamos a ir recorriendo durante este enlace en vivo, vamos a subir este puente porque quiero que ustedes observen, miren, no solo la cantidad de basura que hay en este sitio, es decir, limpieza, se nota que aquí no hay, sino adicionalmente la cantidad de pedazos, por ejemplo, del puente peatonal, del cemento que se han ido desprendiendo y que están a los costados de este sitio. Obviamente causa temor de las personas, de los vecinos que a diario transitan por este sitio, pasar por aquí, por este puente peatonal. Miren esta varilla de aquí, está realmente deteriorada, se puede evidenciar claramente ya las varillas. Vamos a seguir subiendo, hemos llegado ya a la parte superior y como les decía, la parte de abajo no es lo peor. Miren cómo se puede observar aquí, claramente las varillas están salidas, hay pedazos, trozos completos del cemento de este puente peatonal y adicionalmente abajo de esto, bueno, hay gran cantidad de desechos, papel higiénico, basura, colillas de cigarrillos. Miren lo que encontramos también por aquí, incluso hay pancartas de publicidad que no ha sido retirada y a lo largo de este puente, esa es la situación. Está completamente deteriorado, no ha recibido mantenimiento. El árbol que está aquí a un costado incluso también está copando ya parte de las manijas de este sitio. Es decir, sin duda es un tema que causa mucha, mucha preocupación a los vecinos de este sector. Miren, estamos ya en la parte superior, en la parte más alta de este puente peatonal. Desde aquí se puede ver el cruce de los vehículos sobre la Avenida América y en realidad, les debo decir, da temor cruzar por este sitio. Da miedo porque cada vez que pasa un bus, una unidad de transporte público, tiembla y no se imaginan cómo se siente aquí arriba, cómo se escucha y peor aún, imagínense pasar por aquí, sentir que el puente tiembla y encima ver que todo este puente está resquebrajado, hay pedazos por todas partes. Es decir, cuando se ve este tipo de situaciones, a veces uno entiende también por qué los usuarios quizás no utilizan los puentes peatonales, no con eso estoy justificando. Obviamente se debe siempre utilizar los puentes peatonales, pero las autoridades deben garantizar también que los usuarios tengan seguridad al usarlos. Miren estos cables, miren, yo me voy a acercar a penitas porque quiero que observen, yo no soy muy alta, soy relativamente medianita, pero incluso mi cabeza, sin estar ni siquiera de puntillas, podría tocar estos cables. Es realmente peligroso para los vecinos que transitan por este sitio. Ustedes han podido observar la cantidad de basura, el mal estado, el desprendimiento de las partes de las distintas partes de cemento también de este puente peatonal. Miren acá las gradas también están ya bastante deterioradas, se puede ver que el metal está ya completamente oxidado. Y bueno, como les decía, obviamente esto hace que los vecinos tengan temor de cruzar por este sitio. Esta denuncia la recibimos a través de nuestras líneas de contacto, de nuestro número de WhatsApp específicamente. Recuerden que si ustedes quieren que visitemos sus barrios, quieren también que realicemos un recorrido para verificar los problemas que ustedes están teniendo en los distintos sectores de la capital, pueden escribirnos 0994891343. Vecino, vecina, repito, 0994891343. Vamos a terminar con el fondo de este puente peatonal para que las autoridades que de seguro nos están viendo a esta hora no lo olviden. Miren, no es justo que los vecinos tengan que transitar por lugares en estas condiciones. Quieren dar seguridad vial, ok. Presten también las edificaciones que estén adecuadas para que la gente pueda transitar por ellas. Con esta información regreso a estudio que nos tienen más noticias. Amigos, muy buenos días. Muy buenos días, Estefi.